En esta Navidad, dale una alabanza y oración a nuestro niño Jesús, te notiste. Somos la única, tropical. Hay un sendero pintado de mucha alegría y paz, donde toditos sonríen felices llenos de ansiedad. Porque ha nacido en Belén el rey del amor y la paz, todos felices cantamos porque ya llegó Navidad. Si se cruza en tu camino alguien sin abrigo y sin pan, nunca le niegues tu mano y alivia su necesidad. Dice la ley del amor más te hace feliz siempre dar, es en la ley que Jesús vino a pregonar. Y este canto lleva adentro, todita las ganas que tiene mi ser por ser Navidad. Y este canto llega al cielo, y en mi canto los deseos de que siempre haya paz. Y este canto pa' mi pueblo, y una muy feliz, 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 feliz Navidad. Y mi canto es sincero, los deseos que te enviamos, la única tropical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!